Tu labial en mi cara Te siento un poco extraño Te recorrí el mundo entero Para encontrarlo sincero Tu amor se siente del bueno Por favor nunca te vas Una party, una party Bailar ahí, bailar ahí Te pelle a mí, te pelle a mí Te hice feliz, te hice feliz Y saca el tosí, saca el tosí Fotos aquí, selfies aquí Vivir feliz, yo soy feliz John Will, I'm free, John Will, I'm free Me compré un perfume caro Para recibir halagos Quiero que tu piel me sienta Cuando tú me tengas cerca A mi sex ya las olvide Desde el día en que apareciste Me saturas pensamientos Tus besos crean sentimientos Te necesito conmigo Pero eso no te lo digo No quiero robar tu tiempo Te voy a contar secret Si no es conmigo, no es con nadie No quiero hacerte un desmadre Se van cuando voy llegando Tus amiguitos del antro Voy a romper unos cuartos Con tal de que tú me ames Una party, una party Bailar ahí, bailar ahí Te pelle a mí, te pelle a mí Te hice feliz, te hice feliz Saca el tosí, saca el tosí Fotos aquí, selfies aquí Vivir feliz, yo soy feliz John Will, I'm free, John Will, I'm free Canta de yaca y agárrame el bicho Escúpelo fuerte, úsalo de micro No le baje el ritmo en toda la noche Te gusta maleante, te gusta maldito Tres de la mañana, se va lo decente Me importa una mierda lo que diga esta gente Súbete, empújate y empínate No me hagas venir tan rápido Que te lo vas a comer De los corridones, compa Kevin De las composiciones, compa Jesús Un rol en la bolsita De la cuchita La que acabo de comprar Ayer en la esquina Que me pone loco Lo dice la gente Yo siento que nadie es loco Solo por ser diferente Soy marihuana Y nunca lo he negado Unas heladas de alza Que en el otro blom sirve Que no se apagó el cerro Juan y San